EBF Noticias, elblogoferoz.com, una manera distinta de informar. Porque las limitaciones al fin y al cabo nos las ponemos nosotros, aunque también muchas veces nos las pone la sociedad. El espolón suele estar encauzado siempre y va de la mano con la facitis plantar. Nuestro proyecto hemos contado con la gente solidaria que ha seguido apoyando esta causa. Vives en mí. Siempre habíamos tenido esa pretensión, esa iniciativa de incorporar en la plantilla a alguien con síndrome de Down. Nosotros somos una empresa que tenemos mucha atención al público, mucha interacción con el público y creer que era importante. Y nunca lo habíamos hecho porque, como tú bien dices, nos daba ese vértigo de cómo tratar a la persona que se incorporaba. A raíz de enterarnos de este programa que tiene Simprom y de acompañamiento laboral, fue cuando ya decidimos incorporar a la plantilla a esta persona. Se convive muy bien, es una persona muy sociable, es muy responsable. Muchas veces hay que, si es verdad, hacerle entender que la sociabilidad dentro de un entorno laboral tiene sus limitaciones. Y eso sí le ha costado, es un poco lo que más le ha costado dentro del entorno laboral. Y ha sido un poco en lo que más ha habido que hacer hincapié a la hora de corregir o de modificar o de siempre darle consejos de, mira, por aquí no vayas. En el entorno laboral tienes que tener en cuenta más el tema del trabajo, las formas, las normas, un poco para que no vayamos a sobrepasar un campo que no debemos. Yo creo que su entorno familiar y el entorno educativo, tanto arreglado como no arreglado que ha tenido Sonia, han afianzado mucho en ella su personalidad. Y yo creo que eso hace de Sonia una persona, igual que con el resto de las personas con discapacidad intelectual, hace una persona diferente, con sus capacidades, sin limitaciones. Porque las limitaciones, al fin y al cabo, nos las ponemos nosotros, aunque también muchas veces no las pone la sociedad. Pero yo creo que Sonia es uno de esos tantos ejemplos que tenemos, dentro de lo que es Ejemplo con Apoyo, que hacen que la realidad o ese sueño pueda realmente hacerse realidad dentro de un entorno laboral. Yo le decía que tranquila, que no se preocupe y ya está. Cuatro meses, si no me equivoco, ¿no, Susi? Pues lo primero es fichar con la tarjeta. Y después ayudo a mis compañeros con el registro de entrada y de salida. Porque hay muchos documentos de entrada y de salida. Pues, por ejemplo, mi amiga Mera, en concreto, ahí estuve con ella, que fui a una firma de discos de una cantante. Pero nada, yo soy muy activa, muy responsable, me gusta trabajar y poco más. Pues que mucho ánimo, que busquen empleo, que siempre hay, y que no tienen la toalla por la borda, que sigan buscando, porque encontrarán. Y gracias a mi familia, en concreto a mis padres, por ser como soy. Y gracias a todos mis compañeros, ser como soy. Y en concreto, a mi jefa Virginia, les doy las gracias. Y gracias a todos mis amigos. El espolón es una calcificación que se forma en el hueso del talón, en el calcaño. Vale. Este pie, hueso puro, no tiene absolutamente nada. Si viésemos un espolón, si tuviésemos un espolón, aparecería aquí un pequeño cuerno. De hecho, los espolones también lo tienen los gallos. Vale, entonces nos puede servir como un poquito de referencia. Vale. El espolón. El espolón también se da en todas las edades de la población. Pero suele aumentar el índice en personas mayores. ¿Por qué? Porque un espolón no se forma de la noche a la mañana. Un espolón tarda años en formarse. Es una calcificación. Y para que nosotros pudiésemos ver el espolón radiológicamente, tiene que haber pasado años. Por eso es más fácil encontrar espolones en edades avanzadas, después de los 40, 45 años, que en edades jóvenes. A ver los haylos, como dice. Pero no es frecuente. El espolón suele estar encauzado siempre y va de la mano con la facitis plantar. De hecho, se ha demostrado que el hueso por sí del espolón no duele. Lo que duele es todo el foco de la inflamación que se forma alrededor debido a la facitis plantar. Sería un error tratar un espolón sin tratar una facitis. De hecho, se ha comprobado que hay muchísima gente que tiene espolones y no lo sabe. Lo saben porque a lo mejor se han torcido el pie, les han hecho una radiografía en el médico y de repente dicen. Oiga, ¿qué tiene usted aquí un espolón? Ah, pues a mí ni me ha dolido. De hecho, también hay otros casos muy curiosos de espolones silenciosos. Son de los que de repente empiezan a fastidiar cada dos años. Te dan la sacudida como, hey, que estoy aquí y vuelven a desaparecer. El espolón, el tratamiento muy muy parecido al de la facitis. El espolón por sí solo duele la inflamación. De hecho, el paciente remite dolor nada más levantarse. Es un dolor que te incapacita para ir al baño. Que tienes que ir de puntillas, como cojo. Igual que cuando paramos en un periodo de reposo y volvemos a incorporarnos en la marcha. Ahí también vuelve a doler. Bien, hay espolones que duelen en reposo, incluso con el pie tumbado, simplemente porque haya compresión. Entonces, bueno, pues el tratamiento muy parecido al que hablamos de la facitis. Anteinflamatorios en la primera fase, ayudarnos siempre de un buen fisioterapeuta que nos ayude a mantener el estado del músculo latso y en buen estado. Soportes plantares, infiltraciones también suelen funcionar muy bien. Y sí que es verdad que, bueno, la cirugía del espolón es un pelín más compleja. También se realiza con anestesia local. Accedemos, yo por ejemplo, que utilizo técnicas mínimamente invasivas. Accedo de una manera muy superficial, se dan dos puntos nada más. Siempre va a ser guiado radiológicamente. Y lo que hacemos es limpiar el pico, el cuerno del espolón. Si se hace falta también, utilizaríamos la fascia para alargarla y limpiarla. Y el paciente se va a casa también caminando. Sin olvidarnos que posiblemente después vayan a tener que tener otra vez plantillas. ¿Por qué? Porque esto se ha formado por algo. ¡Gracias! 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 Mi nombre es Luis González. Soy el chef del Hotel Gigaiga en el Puerto La Cruz, en Tenerife. El producto que he trabajado hoy es el cochino negro canario. Y el nombre del plato es el asado tradicional canario. ¡Gracias! 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 Y luego ya lo que vamos a hacer es separarlos y el doctor, ya propiamente hacer la colocación del producto final! ¿Vale? Pues el centrifugado es muy, muy, muy rápido. Tiene una duración de ocho minutos solamente. Y el paciente estará aproximadamente de 45 minutos a una hora con nosotros, mientras hacemos el procedimiento y recuperamos al paciente. El plasma, en este caso, como estamos trabajando en estética, lo que estamos buscando es la regeneración de la piel propiamente, entonces va a un nivel más superficial, sin embargo el plasma tiene muchas propiedades, regenera tanto piel como hueso, articulaciones y también como somos clínicas de implantología dental, lo utilizamos para regenerar el huesito de la encía cuando se hacen extracciones molars. Y pues nada, si el plasma lo que hacemos es el producto final lo vamos repartiendo según la necesidad de cada paciente porque como el tratamiento es específico para cada uno, pues se reparte en las zonas en donde más el paciente lo necesite, puede ser facial, cuello y escote, facial. Lo que tenemos en el clip propiamente, como ya te lo había mencionado antes, son los tubos para la extracción y tubos para separar luego. Tenemos ya el vacutaine para la extracción también y las jeringuillas que vamos a necesitar. Luego lo que tenemos son el activador del plasma y tenemos luego el otro material restante que es bastante poco porque ya el clip lo trae todo prácticamente. Lo que normalmente sucede es que tenemos una primera consulta donde el paciente es valorado y se le hace un diagnóstico personalizado en el cual ya se le explica de una vez el procedimiento que se le va a realizar. Posterior a esto se le da una cita y el día de esa cita viene para la realización del plasma. Aunque ya el paciente sepa, pues es normal que siempre tenga nervios porque ya cuando le dicen extracción sanguínea y muchos pinchacitos, pues ya el paciente viene súper nervioso. Importante que ellos sepan también que para la realización del plasma aplicamos una pomada anestésica, ¿vale? Para que realmente el procedimiento sea casi indoloro y por lo cual pues el paciente en ese momento ya queda mucho más tranquilo. Aparte que el personal de enfermería siempre va a estar con él para apoyarlo en cualquier momento. De mujer a mujer, he depositado mis esperanzas en una nueva sociedad, la Sociedad Cooperactiva. Gracias a ella, Kulai Ma, mi socia, ha tenido los medios para poder aprender a sumar y montar un kiosco de alimentos con el que está luchando día a día para que sus dos hijos estudien y tengan una oportunidad. Ahora ella y miles de mujeres en la India tienen una oportunidad real de salir adelante. ¿No es eso por lo que luchamos todas? Pues mira, afortunadamente contando con la solidaridad de los ciudadanos, ciudadanos de este hermoso y grande país. Muy bien, porque yo que conocí la crisis de los años 80 en mis carnes propiamente, me agarraba una oreja y no me alcanzaba la otra. Sí, 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 sí. De trabajar tres meses de verano, pero el resto del año, pues una chapuza aquí, hoy una semana, la otra semana quizás un día y así. Y así seis años, desde el año 80 que llegué de Barcelona a Cantabria hasta el año 86 que empecé a vender el primer cupón que existió de minu válido llamado Prodiecu. En cambio, esta no la he vivido, no la he vivido porque en nuestro proyecto hemos contado con la gente solidaria que ha seguido apoyando esta causa y cada año, aún dentro de la crisis, hemos seguido mejorando, creciendo. Y por lo tanto, aparte de recaudar más y de dar más premios, el objetivo principal también le cubríamos, que es el que nos ocupa y más nos ocupa, el de generar empleo, generar y generar empleo para todas las personas con discapacidad. Ahora, dicho esto, incluso para las personas que no sean discapacitadas. ¿Por qué a las personas que no sean discapacitadas? Porque yo cuando viví esa crisis, un padre de familia que quiere trabajar y no tiene dónde es durísimo. No se lo deseo ni al peor enemigo. Y como la once me recuerdo, no quería hablar, no quería hablar, pero es que hay veces que es inevitable entrar, aunque solo sea nada más que de puntilla y salirme corriendo porque no quiero ni para bien ni para mal. Pero me recuerdo que la once sí decía, cuando los de Prodiecu, que es que la mitad de las personas que estábamos en Prodiecu no éramos discapacitadas. Y posiblemente fuera verdad. Pero resulta que ellos ahora no solamente no meten a personas no discapacitadas, sino que les venden la lotería en las gasolineras, en las librerías, en los estancos, en las cafeterías, en las cervecerías, en todo lo que pillan. Y eso todavía para nosotros es peor que dárselo a una persona física que necesita todavía más, con mayor urgencia, un mínimo de recursos para llevar soluciones viables a su hogar, para su familia. Leigh Sandström es un director un tanto especial, capaz de hacer lo mejor y lo peor. Ha hecho películas tan maravillosas como ¿Quién am I give a Gabe? o Las normas de la casa de la sidra, Casa Nova, etc. Sin embargo, quizás una de las películas que a mí más me ha entusiasmado es Chocolate. Chocolate es una película interpretada por Johnny Deeb y Julie Vinoche que narra la historia de dos mujeres que llegan a un pueblo de la ribera francesa, un pueblo muy peculiar, donde ellas deciden montar una tienda especializada en chocolate. La película es maravillosa porque ya no solamente por la historia que nos cuenta de una mujer que a través de los dulces es capaz de descubrir las pasiones de los protagonistas y reflejarlo precisamente en esos dulces, sino por el hecho de que cuando vemos la repostería y cómo se hace, estamos viendo prácticamente anuncios tan maravillosos sobre este dulce tan peculiar. Podemos decir que si cuando nosotros vemos la publicidad en televisión con esas copas tan maravillosas donde se refleja el chocolate, etc., etc., ella lo hace en la película y Elaine Sastrow lo refleja de una forma maravillosa con unos planos muy peculiares. Película para ver también en familia, maravillosa, insisto, muy, muy entretenida, de un mundo tan peculiar como es el de la repostería. Esa es verdad? No, 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 no. She just got it. Hi. How do you like this, Owens? ¿Cómo te gusta los almohones? ¿Están bien bien? ¿Están bien bien, Leon? ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Aquí, y otra carta negra más, aquí, y si es correcto, ¿no estamos de acuerdo? Roja, roja, roja y roja. Roja, 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 negra, no se puede hacer más lento. EF Noticias, elblogoferoz.com, una manera distinta de informar.